¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 199 del manga de Jujutsu Kaisen. Si es, finalmente la colonia de Maki ha terminado y pasamos a la siguiente parte de la historia, que sinceramente se va a poner realmente intensa, ya que si tenemos la reaparición de nuestro protagonista Itadori que teníamos varios meses sin ver. Además de que finalmente se nos marca el camino de nuestros protas para salvar a Satoru Goujo y también para derrotar a Sukuna. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo que se reveló en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 199 está titulado Epiteto, comenzando en primera instancia con la situación después de la derrota de Naoya, ya que como recordaremos Maki había logrado esta increíble hazaña. De esta forma pasamos con Noritoshi, el cual afortunadamente sigue con vida, preguntándole a Maki si es que han ganado. A lo que Maki dice que sí, que lo han logrado y es todo gracias a su apoyo. De esta manera también Noritoshi pregunta con respecto al luchador de sumo y al espadachín, pero Maki confirma que siguen con vida aunque están gravemente heridos. A lo que Noritoshi dice que los llevará por tratamiento médico más tarde. De esta manera Maki le dice a Noritoshi que no parece el mismo de antes, pero este le explica que debido a que Maki pertenece a una de las tres familias debe entender su situación actual. Y esto es que debido a que Noritoshi se le fue arrebatada a la cima de la familia, ahora no vale prácticamente nada. De esta manera en primera instancia hablan con respecto a la madre de Maki, la cual menciona que le había preguntado con respecto a su nombre, pero que posteriormente la mató. Aunque tiene dudas con respecto a si eso fue lo correcto, ya que como recordaremos la madre de Maki fue quien realmente mató a Naoya, por lo que tal vez había algo dentro de ella que todavía sentía cierto cariño por Maki. De esta manera Maki siente cierto arrepentimiento por haberla asesinado tan pronto, pensando que tal vez pudieron hablar mucho más. Además de que dice que a final de cuentas nunca supo lo que su madre significaba para ella. Recordemos que esta mujer simplemente seguía las líneas establecidas por los Zenin y nunca demostró gran cariño hacia Maki o su hermana Mai. Pero independientemente de esto, Maki le dice a Noritoshi que no debe seguir por la misma línea que ella, es decir no establecer una línea con su madre o tratar de arreglar las cosas de alguna manera, a lo que Noritoshi acepta. Es de esta forma donde ahora si pasamos con la madre de Noritoshi, la cual como sabemos ahora se encuentra con su nueva familia. De esta manera ella explica que al parecer el nombre de Noritoshi estaba prohibido en la casa Kamu, supongo que es por la mancha que dejó el Noritoshi de épocas pasadas en esa familia. A pesar de esto la madre de Noritoshi nos confirma que la verdadera razón por la cual lo llamó de esta forma, es para que él pudiera abandonar esa casa lo antes posible y volver rápidamente a ella. Dejándonos ver como su hermano menor tiene cierta curiosidad al respecto, preguntando si su hermano mayor será amable. A lo que su madre responde que claro que es amable, después de todo es su hijo. Pero bueno de esta forma básicamente se termina la colonia de Maki, recordemos que Maki tiene la capacidad de atravesar las barreras por lo que muy probablemente ahora se pondrá en marcha para conectar a todos sus compañeros. Pero bueno ahora si pasamos con lo más interesante del episodio, ya que ahora regresamos a la colonia número 1 donde está nuestro prota. Pero en primera instancia observamos la aparición de ángel, la cual dice buenos días dormiste bien mi predestinado, al parecer refiriéndose al mismísimo Megumi. A lo que este pregunta que cuánto tiempo estuvo durmiendo, dirigiéndose al mismísimo Itadori. A lo que este responde que ha estado durmiendo por dos días. La verdad es que esta escena es realmente gloriosa, ya que se nos muestra a Itadori bebiendo vino. Además de decirnos que está muy emocionado ya que es la primera vez que utiliza una bata de baño. Joder esto si que es manga, la verdad es que el meme se hizo canon de golpe. Pero bueno ahora continuando con la historia se nos muestra que el comediante también se encuentra con ellos, y al parecer ha ido a recolectar algo de comida. Diciéndonos un aspecto bastante interesante de la situación, y es que a pesar de lo ocurrido en las colonias, la energía eléctrica sigue fluyendo en los establecimientos. Por lo cual toda la comida que está refrigerada todavía funciona. De esta forma se preguntan la razón por la cual aún la luz no ha sido cortada. Y es aquí donde Ángel nos explica que debido a que esto no fue por un terremoto, no hay muchas razones por las cuales la energía eléctrica sea cortada. Además de que la gente que controla la electricidad debe estar consciente que en las colonias todavía hay personas. Por lo que no simplemente pueden eliminar la luz. Además de que también es muy probable que debido a que Kenyaku sabía de la situación en las colonias, hizo alguna especie de pacto para que la luz no fuera cortada y no interfiriera en el desarrollo de todo esto. De esta forma observamos también como Ángel le pregunta al comediante si él no supo nada al respecto de lo que estaba ocurriendo en las colonias. Ya que él no fue atrapado en una colonia directamente, sino que él solo se metió a una de ellas. Pero este responde que él no es una persona que vea noticias, por lo que realmente no sabe nada al respecto. Pero bueno una vez aclarada toda esta situación ahora observamos como fue que todos estos se reunieron, ya que hasta donde sabíamos estaban separados. Y bueno básicamente se nos explica que mientras Itadori buscaba a Megumi se encontró con el comediante. De esta manera ambos decidieron unir fuerzas para así buscar a Megumi y observaron como Ángel se lo estaba llevando. Por lo que la siguieron y de esta forma ahora los cuatro se han reunido. Por otro lado ahora que Megumi ha despertado comenzamos a ver información al respecto de toda la situación en las colonias. En primera instancia observamos como Itadori le muestra a Megumi que Hakari ya obtuvo sus primeros 100 puntos. Además de que Yuta también actualmente tiene 190 puntos. Y sumando los puntos de Takaba y Kuruzu actualmente juntos tienen 359 puntos. Por lo que ya han alcanzado su cuota, de esta manera ellos van a poder salvar a Sumiki. Y bueno debido a que han juntado esta cantidad de puntos, ahora se preguntan cuantos puntos a final de cuentas van a ser necesarios para que puedan retirarse de los juegos del sacrificio. Pero obviamente esto se descubrirá más adelante. Además de que también observamos que Megumi le pregunta al comediante y a Ángel si es que van a poder usar sus puntos. A lo que ellos aceptan sin tanto problema. Mencionando que el comediante realmente no mató a nadie. Y obtuvo sus puntos gracias a la regla de transferencia que creó Itadori. Y por otro lado Ángel también dice que no tiene ningún uso para esos puntos por lo que se los dará sin problema. Pero bueno posteriormente después de aclarar toda la situación de los puntos, Megumi no pierde el tiempo y va al grano. Ya que le dice a Kuruzu que realmente están en esta colonia buscando a un jugador llamado el Ángel. Aunque habían escuchado que se encontraba en la colonia número 2 de Tokio. Preguntándole directamente a Kuruzu si ella es el Ángel. Además de que por qué fue que salvó a Megumi y por qué se encuentra en una colonia diferente. Es decir en la colonia número 1. Ante estas preguntas por parte de Megumi observamos como se oye la respuesta de yo soy el Ángel. Pero esta respuesta es emitida por parte de la mejilla de Kuruzu. Así es algo bastante similar a lo que le ocurre a Itadori. Respondiendo también que no es cortés interrogar a una jovencita así. Sorprendiendo a todos y dándose cuenta al propio Itadori de que al parecer Kuruzu es similar a él. Es en este momento donde el Ángel responde que salvó a Megumi debido a que Hana y él solían ser algo. Aunque al parecer Hana no permite que se termine esta frase. De esta manera se nos confirma que Kuruzu y Megumi se conocían anteriormente y solían ser algo. No sé si tal vez solían ser novios en el pasado. Aunque lamentablemente para Kuruzu parece que Megumi ni se acuerda. Ya veremos cuál será la verdadera relación entre Megumi y Kuruzu. Pero bueno para corregir esta situación observamos como el Ángel dice que realmente salvaron a Megumi. Debido a que se encontraron a alguien tirado en el camino y decidieron ayudarlo. Debido a que son buenas personas. Aunque ya sabemos que esto es una mentira. Por otro lado también el Ángel deduce que si lo están buscando es porque conocen su técnica maldita. Es decir la anulación de técnicas malditas. Sellos y barreras no son la excepción. Así que ellos pueden entrar y salir de las colonias a voluntad. Ya que pueden desactivar cualquier tipo de técnica maldita. Además de que también mencionan que debido a que la colonia de Tokio número 2 está muy cerca del mar. Hay muchos más espíritus malditos que jugadores. Además de que también se encontraba Kashimo. El cual era extremadamente peligroso y sanguinario. Por lo que esa es la razón de que el Ángel se cambiara de colonia. De esta manera también el Ángel revela que su objetivo es eliminar a todos los jugadores encarnados. Ya que nos explica que la mayoría de estos jugadores. Suprimirá y destruirá la conciencia de su recipiente cuando encarnaron. Ya sea intencionalmente o subconscientemente. Y eso es algo que no debería estar pasando. Porque va en contra de las leyes de Dios. Mencionando que este es un hombre que se le ha dado en la antigüedad. Más que nada por simplicidad. Pero pueden ignorarlo si prefieren. La verdad es que esto es realmente impresionante. Ya que al parecer también estamos aquí frente a un ser encarnado. Al principio creí que debido al comportamiento de esta criatura. Podría ser el mismo Sukuna. Pero al parecer es alguien por completo diferente. Y el hecho de que también se le llame Dios. Me hace pensar que es alguien realmente importante. Por otro lado como se nos explica. Al parecer debido a que los encarnados a final de cuentas. Toman posesión de una persona y básicamente borran su conciencia. Es como si estas personas que murieron en el pasado estuvieran resucitando. Por lo que esta es la razón de que el ángel diga que esto va en contra de las leyes de Dios. De esta manera se nos explica que a pesar de que el ángel también reencarnó en Kuruzu. Él decidió coexistir con Hana. En lugar de tomar el control y destruir su conciencia. Es en ese momento donde Megumi pregunta. Si es que el ángel es capaz de regresar a un jugador reencarnado a la normalidad. Es decir básicamente recuperar la conciencia del recipiente que fue robada por el antepasado. Pero ante esto el ángel responde que no puede decirlo con certeza. Pero el 99% de las veces ellos van a morir. Ya que la encarnación es básicamente una fusión de un objeto maldito y un ser vivo. Por lo que normalmente separar a uno del otro es muy difícil. Es por esa razón que Itadori se da cuenta que su cuna moriría si es que Itadori muere. Es decir debido a que la fusión entre el cuerpo vivo de Itadori y los dedos malditos de su cuna se han fusionado por completo. Si es que Itadori muere también su cuna habría muerto. Y es prácticamente imposible separarlos. Lo cual si chicos nos está diciendo que la supervivencia de Itadori al final de este manga es prácticamente imposible. De esta manera continuando con ángel se nos dice. Que si quiere regresar a alguien a su estado original lamentablemente él no va a poder ayudar con eso. Ante esto Megumi dice que no simplemente era algo de curiosidad. Y a mi parecer es porque no sabemos el estado actual de Sumiki. Tal vez ella también pudo haber sido poseída por un ser antiguo. Por lo que probablemente este método se requiera de una u otra forma. Pero bueno continuando ya con la situación. Megumi aclara que el verdadero objetivo de ellos. Es que ángel rompa el sello de un objeto de grado especial. Que es la prisión confinadora. A lo que ángel confirma que si es un sello de un objeto maldito. Entonces está bien y él podría destruirlo. En este punto observamos como Megumi echa todo a perder. Ya que dice que todo está yendo bien. De hecho está yendo excesivamente bien. Es por eso que claramente nada puede ser perfecto. Pero bueno en ese momento el ángel aclara que obviamente este favor no va a ser gratis. Ya que antes necesitan ayudarlos en algo. Obviamente Megumi de primera instancia cree que tienen que acabar con todos los jugadores encarnados. Ya que este sería el objetivo principal de ángel. Pero este declara que eso no es lo que les va a pedir. Ya que no es tan codiciosa. La verdadera petición que quiere hacerles es que solo tienen que eliminar a una persona. Es decir al ángel caído. Ya que si pueden matar a ese jugador. Entonces él puede garantizarle su asistencia. Es en ese momento donde vemos que al parecer su cuna rápidamente se contacta con Itadori. Diciendo que mirar su rostro le enferma. Pero que tiene que advertirle algo. Porque si no las cosas pueden salirse de control. Y esto es que su cuna es el ángel caído. Por lo que si su cuna se revela y las cosas se divulgan en el caos. Terminando de esta manera el capítulo. No lo puedo creer. La verdad es que esto se ha puesto muy interesante. Como ya lo mencioné al parecer el ángel o dios es un ser completamente diferente. Que a mi parecer en el pasado se conectaba con su cuna. Ya que si a su cuna se le hace llamar el ángel caído. Lógicamente es aquella persona que se opuso a dios. Por lo que sin duda alguna su cuna y ángel tienen un pasado bastante interesante. Y espero que en los próximos capítulos se nos revele más al respecto del pasado de su cuna. Creo que podría ser el momento adecuado para relatarnos más al respecto. Por otro lado en este mismo capítulo se nos ha dejado en claro que la misión es eliminar al ángel caído. Para que así se pueda liberar a Satoru Goujo. Confirmándonos prácticamente el orden de la situación. Aunque también justamente en este capítulo se nos dice que separar a Itadori de su cuna será prácticamente imposible. Y si quieren eliminar al ángel caído obviamente también tendrá que caer Itadori. Cosa que complica muchísimo las cosas. Y obviamente su cuna le advierte esto a Itadori para que no revele que realmente él es el ángel caído. Aunque no sé si ángel tal vez les vaya a decir que su cuna realmente es este personaje. Pero bueno por otro lado algo que llama bastante la atención. Es que al parecer el proceso de la historia será primero eliminar a su cuna. Para que así Goujo sea liberado y posteriormente enfrentar a Kenyaku. Si las cosas fueran de esta manera lamentablemente no podríamos ver un enfrentamiento de Satoru Goujo contra su cuna. La única manera que encuentro para que esto se lleve a cabo es que en determinado momento cuando intenten derrotar a su cuna se den cuenta de que esto es prácticamente imposible. Entonces le digan a ángel que si realmente quiere derrotar al ángel caído es necesario liberar a Satoru Goujo. Que sería el único con el poder suficiente para acabarlo. Y bueno de esta manera tal vez ángel decida liberar primero a Satoru para que así veamos este épico enfrentamiento. Honestamente ahora si las cosas se ponen realmente interesantes y me muero de ganas de ver que es lo que sigue a continuación. Ya que mi expectativa respecto a esto es realmente impresionante. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ryan505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir adiós.